para empezar como es de costumbre vamos a abrir nuestra terminal cmd y vamos al desktop con cd desktop y una vez ahí escribimos pg guión guión new y ponemos audio nos pedirá el nombre del juego audio y phaser auto width 500 y hey 400 pixel art true y sin físicas en la descripción estarán los enlaces de carga para los que no pueden usar el clic listo aquí ya se ha puesto nuestra carpeta lo voy a cerrar voy a cerrar el smd y yo tengo copiado un audio que en la descripción estará el enlace de descarga de ese audio que es gratuito de youtube y voy a assets y lo pego aquí está aquí en la descripción estará el enlace para poder descargarlo ahora la carpeta del audio voy a visual studio code y lo abro una vez que se abierta ya podemos arrancar el go light lo inicio y se nos ha cargado este juego ya vale voy a poner esto a la izquierda y visual studio a la derecha voy al bootloader y aquí es donde vamos a cargar todo vale lo primero que tenemos que hacer es ir aquí en el preload de escribir this load audio dentro la key que le vamos a llamar prueba y la dirección donde está ubicado que como aquí está creado assets estaría en assets y sandwich así que simplemente tendríamos que escribir sandwich punto mp3 guardamos y con eso se carga en la memoria ahora vamos a create y aquí abajo tenemos que cargar el audio a una variable para poder usar el play y esto de todas las propiedades de audio así que escribo led audio este nombre variable puede ser cualquiera va a ser igual a dis son pero que vamos a acceder al módulo de sonidos ad para agregar y aquí escribimos prueba que sería el key este key de aquí el siguiente parámetro que recibe el método de agregar sería el loop del audio que puede ser true si queremos que se repita infinitamente o false si queremos que solo se repita una vez vale ahora yo crearé una especie de interacción con flecha para que cuando presiona la flecha suceda algo para darle play es todo al audio y así que escribo 10 input keyboard punto o para que escuche un evento y tendrá que ser que hay down write y esto ejecutará una función y cuando se presiona la flecha derecha el audio va a tener que ser play ahora copio esto y lo pongo abajo y en lugar de derecha que sea la izquierda y en lugar de play stop vamos a nuestro navegador y probamos vamos a dar play y luego stop y comprobamos que funciona se hace play y se pone stop lo siguiente que vamos a hacer es copiar esto vamos a pegarlo abajo y en lugar de ir a la derecha y a la izquierda y en lugar de ir a la derecha y a la izquierda vamos a poner que sea arriba y abajo ahora audio play vamos a poner pause y audio stop aquí abajo versión para pausar y que continúe el audio vamos a probar va pausado y vamos a resumir vale las siguientes propiedades es audio rate como vamos a copiar y poderlo abajo también y en el de down vamos a poner que sea 11 sería la velocidad del audio en el tiempo que se está ejecutando es decir la velocidad actual de la música y aquí le vamos a aumentar a 0.1 y vamos a comprobar que lo que pasa vamos a presionar play primero luego arriba y luego abajo bueno más arriba para ver cómo aumenta el audio y luego abajo ahora arriba y volvemos al audio normal aumenta la velocidad de la música ahora vamos a ver otra propiedad que se llama de tune de tune que es lo que va a hacer es que si le damos a aumentar aquí por orden de 100 va a aumentar un tono así que ponemos de tune y aquí lo dejaremos a uno que es la el momento actual que está vamos a probar play y luego arriba y abajo vamos a cambiar el tono otra vez y lo vemos a la normal se fijan cambia el tono una consecuencia de cambiar el tono es que varía un poco la velocidad bueno es cuestión de ir jugando todo está con todas estas herramientas para otra propia que tenemos sería audio mute si está true es para mutar audio mute si está false va a sonar así que vamos a probar vamos a replay presionamos mute y vamos a restaurar con down y funciona a stop bueno otra propiedad que tenemos sería volumen que si le restamos 0.1 va a ir bajando y aquí volumen a uno bueno vamos a probar vamos a dar play y le voy a ir bajando el volumen y ya está mute vuelvo a uno y ya está stop el problema que mozilla no parece ser que no responde a volumen pero bueno hay otras librerías de sonido que a lo mejor en un futuro las uso y podríamos verla la otra propiedad que tengo sería sick que saltará al segundo de la música que le marque aquí si pongo 3 saltará al segundo 3 le doy play presiono arriba para el sick y salto al segundo 3 ahora veremos cómo hacer fade out aquí vamos a borrar esto y escribo this twins habéis visto que los twins son importantes add con una d y dentro el json targets y apuntamos hacia audio luego el volumen que vamos a ver que es lo que vamos a variar a 0 easy vamos a poner power 1 y la duración duration 2 segundos guardo doy play y vamos a escuchar el fade out vale ahora vamos a ver otra propiedad vamos a ir aquí arriba vamos a dejar este espacio vamos a darle play a la música y si nos fijamos si quitamos el contexto se quita la música como hacemos para que la música se mantenga vale aquí hay una propiedad que es this sound pause on blur igual a false y así si le doy play y quito la música va a seguir reproduciéndose vale otra propiedad que veremos así por encima sería la de cómo parar el sonido globalmente escribimos this sound stop all detendría todos los sonidos si yo copio esto y lo meto aquí en el stop vamos a ver qué pasa esto lo borro presiones el stop all y se detiene en las propiedades globales de sonido que es this sound stop all también tenemos pausa sería pause all y resume all y bueno eso ha sido todo por este vídeo para qué queremos más en los sonidos si en un juego simple simplemente le damos play stop y le aumentamos la velocidad hay otra forma de cargar los sonidos que lo veremos en el siguiente vídeo y nos vemos hasta la próxima acordaos de comentar suscribíos y hasta la próxima voy a ver vas a ver ok vale es pero